y la verdad pues quiero reconfirmar el tema de por qué me fui de nueva york es por esto es por el tema de que aparte de que quería crecer sentía que la idea era salir temprano para agarrar el sadway pero 440 hemos llegado en 15 minutos al aeropuerto de la guardia creo que leí tomar el taxi un poquito más tarde pero nunca sabe miren el nuevo aeropuerto de la guardia la han remodelado pero lo han puesto un restaurante es latino un bar de jugos un lugar de café te dice cuánto tiempo te falta para llegar en tu puerta es tremendo lo que hizo delta miren todo el mapa de los gays como está distribuido este terminal lo bueno de venir temprano o volar temprano es que pasas por seguridad y todos los procesos estos necesarios rapidísimo cinco minutos a lo mucho mi voz en la mañana es súper ronquita y sexy tranqui porque voy a florida o mejor dicho porque me voy de nueva york vamos a tomar un café y les cuento un poquito 9 dólares por un café pequeño aeropuerto ya llevo dos años haciendo contenido en nueva york poco menos estaba viajando un poco también no es por aburrimiento es por crecimiento quiero conocer quiero conectar con más gente quiero mostrar más cosas viajar afuera del país lo que yo siempre decía antes de que haga youtube en nueva york y me estoy en un lugar extraño todo el mundo florida miami orlando no me estoy viendo a es hora de abordar les voy a hacer un review de la experiencia volando con delta ya de entrada te dan audífonos tienes una televisión el asiento de hecho tiene un colchoncito así que es bastante cómodo el espacio para piernas importantísimo para alguien como yo que es un poco alto entro entero espíritu no te extraño igual extraño espíritu desarrolló una relación especial con la incomodidad por eso hay que ponerse en modo florida siempre me pongo pantalón porque normalmente en el avión me da frío y si quieres saber sobre delta te dan galletitas te dan cafecito te dan bebidas no estoy acostumbrado a ese tipo de trato de realeza pero lo mega recomiendo principal que teníamos vamos a tomar el tren de la manera correcta el transporte público hacia nuestro destino y es que mucha gente no sabe que florida tiene una línea de tren que se llama el 3 real yo creo que la gente que viva casi sabe pero muchos de nosotros no sabemos que se llama 3 real por 5 dólares estoy viajando del aeropuerto de fort lo de ley hacia boca ratón que es mi destino final hemos llegado a boca ratón muy rápido la verdad una hora después de llegar en el vuelo y la situación es esta a ver yo venía a ver un amigo acá y hacer vídeos también una ciudad donde se retiran los millonarios donde hay mucho dinero hay muchas cosas que tienen interesantes el lugar pero qué pasó a mi amigo el nacimiento de su hijo se le adelantó pues si estoy acá en boca ratón estamos hambrientos saben lo que encuentro loco cada vez que vengo a florida y yo sé que acá se usa el auto muchísimo más pero la poca cantidad de gente que hay caminando por las calles la verdad que estoy solo yo caminando por la calle miren bien nadie es claro lo que van a ver siempre mucho es estacionamiento llenos de autos y yo solo por ahí la verdad que encontré la parada de un bus el bus 48 esa banca está pero limpita yo creo que no hay mucha gente debe usar los buses por acá porque esperar también con este sol es muy agradable cambio 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 tengo una hora caminando hasta mi airbnb o 10 minutos en taxi vamos a ver si puedo caminar he pedido un taxi al final 9 dólares 11 minutos de camino no tenía otra opción tampoco no tenía la opción divertida digamos de ver cosas en el camino mientras que caminaba el clima no está tan malo estamos a 30 grados así que es caminable era qué les puedo decir no dio para caminar más se acaban las veredas y el calor estaba fuerte así que tomamos una decisión ejecutiva es es súper interesante viajar dentro de eeuu y lo diferente que es todo por acá a la hora de llegar dejé las cosas ya les cuento dónde me estoy quedando pero me tocaba correr vamos a correr 10 kilómetros solamente que este barrio me hace acordar a los ángeles y no sé por dónde meterme para no meterme en lugares privados porque no quiero que me disparen qué hermoso es el cielo de florida vamos a ver el agua son las cinco y media ya miren el día lo precioso que está caliente no puede ser es caliente que ciudad tranquila y bonita ven que ciudad agradable y extraña también muy extraña mucha gente mayor muy tranquilo parece miami pero sin turistas quizás más lujoso autos absurdos y la verdad pues quiero reconfirmar el tema de por qué me fui de nueva york es por esto es por el tema de que aparte que quería crecer está un poco estancado no me daba cuenta pues el valor que tenía la ciudad para mí sentía que avanzaba no sé por qué ustedes veían mis vídeos y quizás sentían diferente pero adentro quizás estaba en un limbo en un limbo raro donde no no podía salir entonces el viaje a europa me ayudó muchísimo comenzó a crear más bajé de nuevo y ahora pues no sé se dio todo raramente porque jesús con el que era que me encontrar ya vamos a viajar juntos pues me dijo que tuvo afortunadamente a su hijo el día de hoy e hizo que mi viaje se vuelva un viaje solo bueno por el momento y me está encantando la verdad estoy recuperando la energía que necesitaba para seguir creando ese momento en la playa bañándome solo relajando tranquilo pensando correr de vuelta a la casa son momentos que uno muchas veces no los tienes y son necesarios a veces no nos damos cuenta pero bueno estamos acá me fui de nueva york estoy en florida estoy en boca ratón una ciudad súper aleatoria dentro de las elecciones que pude haber elegido dentro del viaje pero estamos acá y vamos a aprovecharlo está linda y mir bien bien es una una caravana mañana se las muestro se las muestro mejor la ducha la cama la entrada el barrio es precioso han visto poquito de todo vamos a seguir creando vamos a seguir creando florida seattle chicago vamos a ver puerto rico fuerza puerto rico yo sé lo que están pasando y mi corazón va con ustedes y cuando nos vemos desde la caravana más chévere de florida boca ratón denle me gusta suscríbanse chau fita